Hola, hola amigos, bienvenidos a su canal El Salvador On. Aquí andamos en el Tiangueti, el tránsito. Saludos a todos los nuevos suscriptores, gracias por estar siempre pendiente de su canal El Salvador On. Bueno, aquí está nuestro amigo Eric, siempre trabajando, siempre disfrutando de los buenos tiangues. Vamos a ver lo que trae el día de hoy. Ah, Eric, ¿cómo estamos? Bien, bien. ¿Está chulo ese o choto? Sí, muy bonito, muy agradable. ¿Qué podrías decir del número 68? No, pues es un ternero de 20 meses. Ajá. Gir con Indobrasil. Sí, en esa mezcla. Está muy bonito. Chulo, ¿verdad? Sí. Toro Pichón, pues, va. Toro Pichón, sí. ¿Cuál es el precio del...? Dos mil cien. Dos mil cien, ¿qué es todo lo que se hace? Sí. Ganan en baña. Sí. Y este no va a ser, no va a ser tan grande porque va a ser bien porrudo. Bien porrudo, exacto. ¿Y este...? Ah, el Gir. Ese es el Gir. ¿Cuánto cuesta este? Lo mismo, dos mil cien, también. Dos mil cien. Negociable. Está chulo, va. Sí, se puede llevar, por ese mismo precio, se puede llevar hasta donde, nada, que no sea muy largo. Ya un transporte, si salga de unos doscientos dólares, no se lo puedo dar en ese precio. Sí, pero es demasiado lejos. Pero ya un transporte de cien dólares, sí. Eso es bien típico, cómo anda la gente siguiendo al... No, vejé, fíjate que... ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pocos, pocos realizadores ponen. Ah, ya. No me he fijado que detrás de uno andan como cinco, seis, siete personas. En vez de hasta más. Y mira, aquí deja mucho que se hagan aquí, miren, porque yo pienso que... Mira los corrales, como están de arruinado. Los corrales, y la otra cuestión es la limpieza, fíjate que nunca, nunca mandan una cuadrilla para venir a recoger toda la basura que tiene años. Y eso no se debe dar, no se debe dar. No se debe dar. Debe estar limpio. Años, años. ¿Y cuánto crees tú que le genera esto a la alcaldía? No, me quito más de mil dólares. ¿Cómo es? De unos diez mil dólares. ¿Diez mil dólares? ¿En pago? Al mes, al mes. Sí, cabrón. Y dentro de unos diez mil dólares, dentro de aquí, diez mil dólares. Sí, hay una cantidad que hay todo el país. Y no mejoran nada de las condiciones. Cada vez veo que si no es la misma... Mejora, vamos a correr. Si no es la misma gente que en vez de estar reparando las cosas, nada, y hace nada, ¿no? Esas tres que están bien bonitas, mira. Bien, vamos. Estas terneras, mirá. Ah, sí, están bonitas, va. Y los precios... A 500 pido. A 500 cada uno. Sí. Están chulas. Chulas, chulas están. Gracias, mi amigo. Tu número de teléfono ahí, por si alguien está interesado. Al 76-21-89-63. 89-63 con nuestro amigo Erick Chávez. Estamos. Estamos. Cuidado, Erick. Gracias, igual. Bueno, bueno. Vamos a continuar nosotros por aquí, amigos. Viendo lo que son las novillas. Varias novillas. Con buen encaste por acá. No, 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 no. No, 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 no Más información www.mantar.com bien amigos aquí estamos en el tiangue del tránsito como pueden ver pues hay bastante ganado el día de hoy acá pues se pueden comercializar los diferentes ganados y puede fácil conseguir una ternera, un ternero allá una vaca parida, el sector de la vaca parida pues está en la zona norte de acá del tiangue camisas vaqueras, Ando Colombia camisas, 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 camisas blanquins, están llamando a un gordito y se le puso a un gordito Ando para un gordito y se le puso a un gordito y se le puso a un gordito y se le puso a un gordito sentiste vos? está en el gordito si no, es que ya no puedo por qué decirlo estoy gordito porque estoy gordito esto si no 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 aguento Flores, flores, que es? Zapatas agua, agua flores, flores, flores flores, flores, flores flores, flores están los toritos Zapatas, flores entonces yo me gané vieja, feliz, flores primero no te suba ahí no te suba ahí y ahora ¿Vale? No te suba aquí viena el toro tío que es? No te suba ahí viena el toro viena el toro ¿Vamos para ponerle paro? de que yo me tomo viena el toro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!